¿Quién es El Sapo, el temido brazo derecho del Mencho? Según información de la Sedena, Gonzalo Mendoza Gaitán, cuyo alias es El Sapo o El 90, es jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, en la Costa Norte, Sierra Occidental y Valles. Tras la detención de su hermano Abundio Mendoza Gaitán, alias El Güero Abundio, en 2012 tomó el control del cártel Jalisco Nueva Generación, en Puerto Vallarta, el bastión financiero del cártel, situación que permitió un incremento de violencia. Por ejemplo, se le relaciona con una emboscada a militares en mayo de 2014 en Huachinango. El ataque dejó cuatro elementos muertos. Otro de los acontecimientos más relevantes fue el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Fue el 18 de diciembre de 2020, cuando atacaron a disparos a Sandoval en un bar de Puerto Vallarta. Lo sorprendente es que el personal del restaurante había levantado todos los indicios y habían limpiado la escena del crimen cuando las autoridades llegaron a la zona del ataque. Al sapo se le liga con la célula Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata, la cual opera en la región de Los Altos. Su símbolo alude a un mamífero con antifaz. Y eso no es todo. Nayarit también es una de las entidades donde tiene presencia, pues controla la distribución, producción y trasiego de droga en las regiones sur y costa sur. ¿Ya habías escuchado de él?